Estoy flipping, lo hemos conseguido, o sea, vamos con la última recompensa, el último premio extra que ya por haber sido la victoria podría ser mejor que especial y se queda en legendario, o sea, es que no me lo creo Amiguitos, voy a hacer el desafío de la Championship, lo voy a grabar, no sé si lo subiré, depende si lo conseguimos o si estaré divertido Bueno, pues ya veré cómo lo hago, pero os pondré algunas partiditas de cada ronda, de cada mapa, ¿vale? Y espero que lleguemos hasta el final No hay lanzador, a ver qué pasa con Buzz, pero como vamos a abrir bastante las zonas, creo que va a tener bastante complicado Ya está ahí abriendo bastante el call, creo que el Buzz lo va a tener complicadito Hay que tener cuidado con Piper, hay que tener cuidado con Piper que pega unos tiracos que flipas Bueno, esta es la primera, la primera siempre todo sonrisa, ya lo sabéis, que en la primera todo es partiditas Luego ya vienen los tiracos, love, love, vale, buenísima, es que una niquita una vida que alucinas, tío Es que, Dios, 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 la que estamos liando Bueno, pues vamos a ver si todas las victorias fueran así A ver, primer premio estar, a ver lo que nos toca, venga, que le doy y se queda, wow, solo especial Bueno, estoy segura de que algún legendario me sale Vamos a abrir el segundo draw, vamos a reclamarlo, a ver si este sale más bonito Wow, otro especial, no me digas, no me digas Bueno, pues vamos a por la tercera de caza estelar y vamos a otro mapa Es que Stroud, Dina y Edgar, yo creo que no van a tener nada que hacer cuando empecemos a abrir el mapa entero O sea, creo que la hemos liado con este, con un poco de flipas, eh Esto está muy guay, esto está muy guay Por aquí se ha metido el Stroud, no sé qué hace metiéndose aquí A ver si... ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me queda solo por abrir esto, bueno, es que el hole está a tope, yo es que le voy a desaltar Por si acaso me salta un Edgar, por si le salto yo a él Y ya estaría, bueno, pues ahí estamos terminando de romper Y ya os digo que bastante complicado lo tienen Porque se han puesto dos las madores Que se han arriesgado muchísimo, eh Se han arriesgado mucho Madre mía, qué locura, madre mía, qué locura Madre mía, qué locura Adiós, Dinamax Eh... Edgar nos puede saltar igual, pero... No, es que no tienen nada que hacer Es que no tienen nada que hacer Es que nada, o sea, cero, cero Vale, por lo menos Sproul se puede poner murillos Pero... poca cosa Otra victoria, la tercera Nos vamos a balón, ya sabéis que las primeras pasas siempre son más fáciles Es lo que hay, pero luego ya se empieza a complicar más la cosa Venga, el tercer premio Star, bueno, este es el de la victoria Y ahora el del desafío se queda en épico Me gusta y tenemos... Orito, bueno, me sirve Balón, Brol, Melody, Charlie, Angelo Vivi, 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 Vivi Vivi, Vivi Vivi Vivi, empieza a correr y no la para nadie, eh Vivi empieza a correr y a ver quién la para Bueno, estamos muy bien Estamos muy bien Estamos increíblemente bien Toma ya el primer golazo ahí Vale, 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 vale Venga, pues vamos Pues... vamos Vamos, vamos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A este paso nos lo hacemos, eh Nos lo hacemos Vamos con el premio Star, súper especial No está nada mal Así que vamos a por otra victory ¡Ulala! Esta va a ser la quinta victory Uy, me morí un poco, eh ¡Selida, salida! ¡Victory! Melody es increíble en Balón Brawl con los antopases De verdad, o sea Melody con los antopases en Balón Brawl Es que estoy flipando con Melody Otro especial Bueno, estoy esperando que me salga un legendario Vamos a por la sexta victoria y pasamos a Atrapajemas Bueno, pues ya estaría a Balón O sea, es que esto ha sido increíble en Balón Brawl Súper rápido Mmm... Ahora vamos a Atrapajemas Y la verdad que es un poquito más complicado para mí Y nos quedamos con el mismo combo para Atrapajemas Yo creo que está muy top Yo creo que aquí ya se empieza a complicar un poco más el desafío Que estamos como por la mitad Y... Bueno, vamos a ver cómo queda la cosa Pero yo creo que el combo que tenemos es bastante top Aunque... Bueno, ellos también están fuertes Ellos también están fuertitos Voy a pillar esto Porque... Hay que pillarlo Hay que pillarlo Cuidado con la cara ¡Uf! Me quedé a nada de vida, eh Me quedé a nada de vida A ver si me recupero un pelín Buenísimo este ángelo De un tiraco se ha cargado a... A... A esta A Tara O sea, es que está muy fuerte Tara Cuidado porque... Eh... Esto tenía súper el spike Pero vaya Se lo ha tirado un poco mal En plan ahí a las gemas Para que no... Pues eso Para que no nos las tenemos Pero... Pero está un poco... Pero... La cosa Voy a... Voy a ponerle un sarañilla Y... Ya está Es que Melody es increíble Porque está ahí Cogiendo todas las gemas Eh... Así Ya está Con su súper Se da un paseíto Pilla las gemas Y... Y ya estaría Facilito Facilito Bueno, pues ya está chicos Esto está hechísimo Yo tengo un súper Así que... Vamos a tirar cosas aquí Hombre Vamos a tirarlo todo Y... Y ya está Y ya está Toma, hombre Súper arañas Y... Primera victoria De otra Más cons de vida Vamos a ver Ostras Que me ha matado Y se ha reiniciado La cuenta Bueno, no pasa nada Yo pensaba que ya Estaba la cosa Demasiado hecha Y... Y creo que... Pero es que... ¿Qué gachas se ha puesto Tara, tío? ¿Qué gachas se había puesto Tara El deber? Ya está Tara Ya está Déjalo ya Bueno, pues ya sí Ya sí, chicos Venga, vamos con el premio star De la partida Y ahora El del desafío Y tenemos Tío ¿Todos se me van a quedar especiales O qué pasa? Venga, hombre Dame algo bonito El león Se va a poner en envi Y ya León ya me está dando miedito León ya me está dando miedito Espera Quédate ahí Quédate ahí Arañitas De todo Aquí Vamos, vamos, vamos Estamos ahí todos Es que Es increíble Porque al meterlos en la crisálida Dejan toda la gente Va a ser el suelo Y así pues Increíble Vale, ha pillado la mina La mina Maldita sea Maldita sea la mina La mina Vale Saco ahí más arañitas Estoy haciendo todo lo que puedo Vamos a ver León Ay, león Que miedo Ay, león Que miedo Vale, vale, vale Relax Estamos increíble Otra mina que me como Pero bueno Así no se las comen mis compras Es que de verdad Yo me lo como todo siempre Tío Bueno, pues vamos con otro premio Stars Espero que este sea un poquito mejor Le voy a dar más lento Ni lento ni rápido Todos especiales Y chicos Última de atrapajemas Y nos pasamos a atraco Ya no queda tanto Uy, 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 uy Ay, 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 ay Esta está siendo un poco más complicada Las cosas Como tú Es que el gron Es mi peor pesadilla Estoy empezando a tener un poco de sustito Bueno, ahí están las formas Están en nuestra zona No te preocupes No te preocupes Vamos, vamos, vamos Uy, aquí la sea el león Tío Maldita sea Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Hora de soltar más cositas por acá Vamos La mitad de la grisalidad Uh, 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 uh Lo he fallado, lo he fallado, lo he fallado Venga, venga Que esto está hecho El león va a venir el impi, eh Va a venir el impi Pero ese es el falso, ¿no? Ese es el falso Vale, no pasa nada, chicos Estamos muy bien Estamos muy bien Venga, venga, venga Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Víctor! Bueno, pues hemos terminado Atrapajemas Que para mí es lo más complicado Y nos vamos a atraco Que tampoco También es complicadillo, la verdad Bueno, pues así está la cosa, chicos Vamos bastante bien Elijamos combo Evie Jessie Chuck A ganar El nombre de ese De ese rap ¿A qué viene? Bueno, vamos a ver Ellos también se han puesto a Chuck Es que la verdad que Chuck Pues es el que más caña da En En este mapa Así que se veía venir Que iban a poner Un Chuck Me da mal rolle Que se pongan un Chuck Porque Pues es Bueno, a ver Que nosotros también tenemos a Chuck Y además El nuestro es mejor Porque lo lleva todo Así que ya está Vamos a intentar Que no se metan Por el portalito El trencito El trencito Eh, trencito Para ya Oh, qué pesado Ay, qué pesado Venga, venga, venga Yo tengo torreta Así que voy a intentar subir ya Porque entre Que Chuck ha subido Y que pongo mi torreta Guay, mi torreta No, tío Mi torreta la han reventado En un maldito segundo Bueno, seguimos disparando A ver si cargo otra torreta No importa No importa Vamos, vamos Nita, no tienes mucho que hacer ahí La verdad O sea, sal de ahí No tienes nada que hacer Ni llegas Ni tienes oso Ni nada Así que No flipes No flipes Sal de ahí Sal de ahí Por favor, Nita Sal de ahí Ay, yo sí tiene oso Me voy a quedar aquí Porque tiene oso Y esto está peligroso Con el oso Bueno, la verdad Que tenemos ya Eh, súper bien Eh, eh La torreta De verdad O sea, o sea Lo tenemos ya Pero, pero cuántas Cuántas cosas está sacando Eh, bueno Yo ya iba con mi torreta full Pero no ha hecho falta Es que está Se hace el mapa El solo Vamos a ver Lo que tenemos aquí De premio star Y un consejo Es que este desafío Lo hagáis el último día Porque es más fácil Uff Chicos, esto se está complicando Eh Esto se está complicando Es que ahí hay una piper Que es que de verdad O sea, me da todos los tiros Me está haciendo pedazos Me está haciendo pedazos ¿Podré poner esa torreta allí? Por favor Quiero ponerla allí No fastidies Bueno, no, 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 no Esta es la primera derrota Que tenemos Eh, atraco ya Es más complicado Y noqueo más Mmm Voy a llorar O sea, voy a llorar Pero bueno Igualmente podemos conseguirlo Mmm Kole también es una buena opción En atraco Por supuesto Que hace más daño Que flipas a la gafa Estoy pasándolo un poco mal Y tengo ya un poco de presión En estas Eh Últimas rondas Claro, ya Ya lo había dicho Que al principio Dos sonrisas Y luego ya pues la cosa Se empieza a complicar un poquito Pero bueno Vamos a ver si podemos Conseguirlo Que yo estoy segura De que sí Esta parece que va un poquito mejor He puesto una pedazo de torreta Además Eh, le puedo recuperar la vida Así que esto ha sido Una super victoria Nos queda solamente una En atraco Y las tres De noqueo Espero que Eh, podamos conseguirlo O sea, es que estoy un poco nerviosa ¿Qué tenemos? Oh, me encanta Me encanta Es que esa skin Ojalá me saliera Porque me gusta muchísimo Bueno, pues vamos a la última De atrás Tengo miedo Lleguen Jessy Lleguen Jessy con torreta Por favor Por favor Pongan pechito Pongan pechito Revienten torreta Revienten todo Por favor Yo no puedo, eh O sea, es que no puedo O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Me cachis? La cosa súper tensa Es que está todo muy igualado Por favor No, tío Sos de atraco, tío ¿Qué está pasando? Hemos perdido dos Sin atraco Y ya hemos hecho ahí Un pequeño cambio Me he puesto a Melody A ver qué tal Pero Empiezo a tener un poco De ganas de llorar Sí, yo también quiero llorar Lo que pasa es que No me da tiempo Ni a poner un Un emote ¿Vale? O sea, estoy concentrada En ganar Tengo miedo Vale, pues esta ha sido Súper rápida Es que de verdad Ya no lo entiendo Una se te complica muchísimo Claro, depende De contra quien te toque Pero bueno Hemos terminado atraco Que es lo importante Y nos vamos a noqueo Vamos a ver Qué combo elegimos Y ya es lo último Solamente podemos perder Una vez ¿Vale? Tengo miedo Noqueo Noqueo Nani Tic Ahí estamos Ahí estamos A tope A tope Con ganas Con ganas Y a tope Ay, Dios mío Qué cabezón Te vas a comer A ver A ver A ver Pasó Pasó Se lo comió ¿Qué pasó? No sé ni lo que pasó Pero por ahí Que socorro Que yo no puedo matar Esta cosa Gracias Madre mía Qué tensión Tengo 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 Que cargar Tengo Tengo Que cargar Otra Pero ya Vale, vale Hay alguien Que come Camila Por supuesto Cuidadito Con los Pingüinitos Que es lo más Complicadito De por allí El Larry Se fue Con nada De vida Eh Mr.Py Me tiene santa Me tiene santa Mr.Py Me da O sea Me tiene santa Ya está Lucha en contra Mi cabeza Ya estaría Sí Sí Que es que Me da O sea He perdido La cabeza He perdido La cabeza Vale Nos quedan dos O sea Nos quedan dos Es que se puede conseguir Es que se puede conseguir Nos quedan dos Vale Vamos a por este premio Estar increíble Que me han salido Todos especiales O sea No me lo puedo creer Bueno Pues dos Dos Vamos Grom me da un poco De susto Y León también Obvio O sea León me da un poco De susto Yo tengo ahí Mi estudillo Así que A ver si puedo Si Se me acerca Pues Pues ya está Yo intento Darle Pero a ver A ver Tengo un poco de miedo Porque tiene mejor combo Que los anteriores La verdad El combo Es mejor Mientras León No cargue la super Pues super bien Cuando la cargue Pues super miedo Pues super miedo Vale Tengo una cabeza Tengo una cabeza Hay que lanzarlo con cabeza Es nunca mejor dicho Cuidado Ay Dios Nani Por Dios Tengo susto Tengo susto Por favor Vete a por Grom Este me tiene alta Vete a por él Bueno 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 Que el Grom ha muerto Que el Grom ha muerto Y la cabeza seguía ahí Que el Grom ha muerto Y la cabeza seguía ahí Vale Y cabeza de Nani también Cabeza Madre mía Madre mía Madre mía No me lo creo yo esto Te lo juro Venga Espero que el León Vale El León no ha salido Con Con nada Ya no ha salido Invi ni nada Así que relax Ya está Angelo estaba muertísimo Estaba muertísimo Mi cabeza no sé Donde se estrelló Pero Se abrió Como el mapa Vale Venga Tengo miedo Del Grom De la super del Grom Porque ya veo ahí Que la tiene cargada Vale Tenía miedo Pero todo ha salido bien No sé Ah vale Sí, sí, sí No sabía si era real Ese León La verdad Ya cargaron así Unos cositos de básicos Y Y ya O sea Ya Habitamos por ahí Que se estrelló Donde quiera Y Efe Porque se ha estrellado En el gachet de León Es que Vaya rollo Bueno Tranquilos Ya cayó alguien Ya cayó alguien Esto está Bastante hecho Uf Qué susto Bueno Ya tiraba yo Mi gachet también Así que bien Nos queda Un tranquilo Nos queda una No me lo creo No me lo creo Premio tag Súper especial Y nos queda una Es que No me lo creo No me lo creo Espera Espera Es que Una 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 Puff Madre mía Tick Grom Y rico O sea Miedito Miedito O sea Tengo miedito Las cosas como son Yo Voy a zonear Todo lo que fuera Intentemos no cargar Cabeza De Tick De allí Y Y ya está Tengo Tengo un poco De susto Estoy intentando Que rico Ricolino Voy a tirar la cabeza Para allá A ver si le pudiera Dar a A alguien Por Dios Por Dios Que se ha cargado Alguien Que se ha cargado Alguien Ay por Dios Ay por Dios Que tiro otra cabeza Para el tic Ay por Dios Que él también la tiene Suéltala por favor Uy no la ha soltado Tío me la tendría que haber guardado Pero bueno No cuesta nada O sea espérate Es que yo Me tiemblan los dedos Ya tío Me tiemblan los dedos Ya porque yo ya No sé O sea no sé Como venga La cabeza por mi La de tic Tengo sustito Tengo sustito Como venga A por mi Cabeza de tic Porque me la va a tirar Claramente Vale yo tengo la mía Es que si veo peligro Pues Ay 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 como dice Charlie Ay 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 Como dice Charlie He muerto Cabeza por favor Mata a alguien Es que me he muerto Gua tío Gua Es que de verdad ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Por Dios Bueno queda otra pregunta Dios mío Dios mío Espérate 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 ¿Qué qué 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 Chicos O sea Espérate No sé No sé Enhorabuena Te has clasificado En la siguiente etapa De Bruce Al Chilton Si hay más información En el botón Estoy flipping Chicos Estoy flipping Lo hemos conseguido O sea Vamos con la última Recompensa El último premio Que ya por haber sido La victoria Podría ser Mejor que especial Y se queda En legendario O sea Es que no me lo creo Esto está saliendo Todo redondo ¿Qué será? Le doy Vamos a ver 500 créditos Bueno Mi fama Está a tope Bueno Y tengo más cositas En el botón Lo hemos conseguido Todavía podríamos Tener una derrota más Espero que tú también Y de verdad O sea Estoy flipando Estoy flipando Tener una derrota más Tener una derrota más